Si nos perdemos en el desierto, tienes que tener en cuenta una cosa importante. Los humanos tenemos una pierna más corta que la otra. Entonces eso va a hacer que en una larga distancia lo que haces es... Al final acabarás haciendo un círculo y no vas a ir nunca. Entonces lo que es importante siempre es, aunque no tengas un mapa, es coger una dirección para no ir dando vueltas, para no perderte, ¿de acuerdo? Y volver a pasar otra vez por el mismo sitio. Bien. Entonces, aprovechando que tenemos el sol, lo que vamos a hacer es, con la sombra, clavamos un palo y justo en la puntita hacemos una marca. Ahora esperaremos 20 minutos, esa sombra se habrá movido con el movimiento del sol y ya tendremos la línea este o este. De una forma tan simple, esperando 15-20 minutos a que el sol se mueva, ya nos podemos orientar tranquilamente. Norte-sur, esto-oeste.